Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de TGN en Español. 2015 ha empezado trayéndonos unos juegos que nos han dejado con la boca abierta, pero ¿cuáles son los títulos más esperados para este año? Soy Mekos y en esta ocasión nos traigo el top 5 de los juegos más esperados para este 2015. Todos sabemos que cada año las compañías trabajan muy duro para traernos juegos innovadores y completos, pero aún así siempre y cada año hay unos juegos que destacan y son más esperados que otros. Empezamos este top con un clásico de los videojuegos de hoy en día. Estoy hablando de Assassin's Creed Syndicate, desarrollado por Ubisoft en que Beth llevará a dos hermanos gemelos a la época victoriana. Saldrá en consolas de nueva generación, PS4, Xbox One y PC y saldrá en octubre de este mismo año. Nos encontramos un juego que ha ido creciendo en popularidad y que se ha convertido en un clásico en las tardes con nuestros amigos. Estoy hablando de Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Este título permitirá revivir momentos críticos de la gran guerra de Naruto y sus amigos. Será el debut de Naruto en las consolas de nueva generación y se espera para el cuarto trimestre de 2015. Desde un tiempo hay una saga que ha faltado en el mundo de los videojuegos. Me estoy refiriendo a Star Wars. Este gran título vuelve este año al máximo con Star Wars Battlefront. Y como es costumbre, esta serie mueve a millones de fans que tras la noticia se alegraron de su regreso. En mano de la desarrolladora DICE, este título nos lleva a combates masivos a través de internet. Su salida sería para la nueva generación y fechada el 19 de noviembre. En segunda posición, muy reñida, nos encontramos un juego cuya saga es tradicional al igual que su periodo de salida todos los años. Estoy hablando de la tercera entrega de Call of Duty Black Ops, cuyo desarrolladora vuelve a ser la gran empresa de Treyarch. Que presenta una ambientación futurística con escenarios más amplios y complejos. Con sus tres modalidades, campaña multijugador y zombies, saldrá nueva generación seguro y casi confirmado para la All-Gen el 6 de noviembre de este mismo año. Y nos encontramos al fin con el juego más esperado y que más próximo saldrá. Me estoy refiriendo a la tercera entrega de la saga The Witcher. Con su título The Witcher 3, Will Hunt. Nos devuelve al conocido cazador de bestias, Geralt de Rivia. Dicho título lo desarrolla Project Red y saldrá para la nueva generación el 19 de mayo. Y este ha sido el top 5 de los juegos más esperados para este año. Deciros que la información ha sido extraída de diversos lugares y sometida a votación. Como siempre, poned en los comentarios cuáles son vuestros juegos más esperados, dadle a like si suscribíos al canal de TGN en Español si os ha gustado y si queréis más contenido como este, encontraréis mi canal en la descripción. Soy Meikos y nos vemos en el próximo vídeo de TGN en Español. ¡Gracias! ¡Gracias!